Cuba Información Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, donde se reprime de forma salvaje a la ciudadanía que protesta. Son ya cerca de 50 muertes por represión y 500 personas desaparecidas en las últimas semanas. El infierno donde el pasado año fueron asesinados 200 líderes y lideresas sociales, sindicales, ambientalistas, indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz, donde desde 1997 han ocurrido 120.000 desapariciones, así como 6.400 falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes por parte del ejército. Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, que contribuye como ningún otro país a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo. Aliado estratégico de la OTAN, su soberanía militar está en manos del gobierno de Estados Unidos, con ocho bases instaladas en territorio colombiano. Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, donde se produce, según la ONU, el 70% de la cocaína mundial. Más que la que se producía no lo decimos nosotros, lo leemos en The Financial Times, en la época del narco Pablo Escobar. En definitiva, Colombia es el infierno real, no el que los grandes medios tratan de endosar a Venezuela y Cuba, donde su pueblo se está revelando, como en Chile, en contra de sus gobernantes corruptos, entregados y neoliberales, en la forma en la que la Casa Blanca habría deseado ocurriera en Venezuela y Cuba.